En este vídeo vamos a aprender la forma correcta de meter los tiros pegados a banda, mejor conocido como villas en el billar. Asimismo vamos a aprender a cómo meterlos fácilmente para no fallarlas ya que estos tiros son de los más comunes que te puedes encontrar en el billar y saber meterlos de la forma adecuada es algo indispensable. Si nosotros impactamos primero a la bola adjetivo con nuestra bola blanca, dicha bola adjetivo solamente se va a abrir de la banda. Al igual si impactamos primero a la banda entonces nuestra bola adjetivo no va a llegar a su destino. Un tiro pegado a banda ejecutado a la perfección tiene que ser golpeando en la banda y la bola al mismo tiempo. Ejecutando este tiro de este modo nuestra bola adjetivo se va a ir pegada a toda la banda. Lo único que tenemos que hacer para ejecutar un tiro pegado a la banda de forma correcta es golpear a la banda y a la bola al mismo tiempo. Como podemos observar golpeando de este modo la bola adjetivo se va pegada a toda la banda. Ahora viendo detenidamente y más de cerca la situación podemos observar que la bola blanca impacta en la banda y en dicha bola al mismo tiempo. Si nosotros impactamos de este modo como lo estamos explicando no habrá ningún problema. Pero en el caso contrario como acabamos de ver si nuestra bola blanca impacta primero a la bola o a la banda esta bola adjetivo se va a ir abriendo de la banda y no va a llegar a la tronera destino. Es el único paso que tenemos que llevar a cabo para ejecutar a la perfección los tiros pegados a banda. Como tenemos aquí la bola 8 observamos banda y bola al mismo tiempo y sin ningún tipo de efecto y no tendremos ningún tipo de problema con los tiros pegados a banda. Como les vuelvo a repetir son tiros que se repiten una y otra vez en cada una de las partidas de billar así que saber meterlos de forma correcta es indispensable. De mi parte ha sido todo y me despido no sin antes recordarles que cualquier duda que tengan sobre el tema de billar pueden dejarla en los comentarios y asimismo hacer un vídeo al respecto. Gracias a todos por ver y nos vemos en el billar